¿Cómo vamos a configurar el acto de elección de las tres alternativas? Lo que ya es pasar de lo que se pensó a los hechos y poder materializar la semana que viene en cinco días hábiles esta votación. Concretamente lo vamos a hacer con todos los claustros, vamos a estar eligiendo por las tres opciones que ya hemos anticipado en otras entrevistas, las dos de Barrio Norte y la del Barrio Sur en el predio Peralta. Ahora vamos a votar hasta el día 30 y después el escrutinio al día lunes subsiguiente. Con eso ya quedaríamos, vamos a resolver cuál es el sitio en el cual pensamos edificar en el futuro el edificio propio del instituto. Yo lo destaco siempre un poco lo que manifesté recién al cierre de la reunión, de que somos una comunidad agradecida. O sea, lo peor que nos podría pasar es no tener terrenos, no tener alternativas y tener el problema de espacio que hoy todos saben que tenemos. Ha crecido mucho el instituto y no tenemos aulas para trabajar, al menos la cantidad suficiente de aulas. Con esto lo resolveríamos. Sí, los tres terrenos, tenemos la suerte, la fortuna de tener tres terrenos hoy, gracias a distintos actores políticos que los han facilitado. O sea, en eso, si bien nosotros tenemos, todos saben que tenemos una de esas opciones, las hemos acercado nosotros como institución, no dejamos de valorar lo que nos han aportado otros actores políticos. Porque todos iban en el mismo sentido, en el sentido de poder solucionar el problema que hoy tiene el instituto. O sea, que salga la opción, que salga en el barco, como yo lo decía recién metafóricamente, van a estar también aquellos actores que aportaron las otras opciones. O sea, acá no hay perdedores, a eso me refiero. Correcto. Tenemos tres opciones para poder construir este instituto superior, el instituto número 5, dos ubicadas en el sector norte de la ciudad, una ubicada en el sector sur. Y bueno, creímos y entendimos que la mejor forma es la construcción colectiva, y es por eso que no queremos y no deseamos imponer, sino que sea una decisión entre todos. Y estamos hoy aquí muy felices, muy felices, porque cuando vemos la realidad en la cual estamos sumergidos todos los argentinos, una realidad de ajustes, de recortes, cuando el gobierno nacional recorta la educación, el gobierno provincial sigue trabajando y apostando por la educación. En nuestra provincia la educación superior tiene un alto impacto, se ha incrementado significativamente, y este instituto así lo demuestra, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por eso nuestro gobierno, como lo decía Daniel hace unos instantes, en un momento los escuchó, en otro momento, que él recordaba con mucha exactitud, el 3 de agosto, yo vine aquí también a transmitirles que en el endeudamiento que la provincia de Santa Fe va a tomar, estaba plasmada la construcción del instituto número 5, y hoy venimos a decir que lo que dijimos, que era un proceso democrático, electivo, participativo, lo llevamos adelante, y va a ser desde el 26 de noviembre al 30 de noviembre, y ya teniendo, si mal no recuerdo, el 3 de diciembre el resultado final, y sabremos cuál es el terreno elegido por esta comunidad. Bueno, pero aquí tenemos un gobierno de la provincia de Santa Fe, del Frente Progresista Cívico y Social, que ha decidido, a pesar de este ajuste, seguir expandiéndose en dos pilares que son básicos, la educación y la salud. La educación es la herramienta fundamental que cualquier sociedad tiene para poder transformarse. Entonces, por supuesto, no va a ser sencillo y no va a ser fácil, pero el objetivo está, y vamos a trabajar todos juntos, en forma mancomunada, para que esto sea una realidad. No solo para Cañada de Gómez, sino para toda la región, porque aquí no solo a este instituto asisten chicos de la ciudad de Cañada de Gómez, sino asisten chicos de un montón de ciudades de alrededor, hasta tenemos de un país extranjero en este instituto, así que es muy significativo, y nuestro gobierno y nuestra ministra trabajan todos los días, incansablemente, por una mejor y mayor calidad educativa en Santa Fe. Cuando se produzca todo el proceso electoral, acataremos los resultados, más allá de los deseos individuales, porque tenemos que pensar que esto es una construcción colectiva, y por lo tanto debemos respetar los deseos de la mayoría. Gracias. 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 Gracias.